¡Suscríbete al canal! Muy bien, gracias por la invitación. Y sí, lo que queremos es dar la expresión política a la lucha antimafia que venimos desarrollando hace varios años, que la dimos un par de años junto con quien hoy es Francisco, Bergoglio, que tiene que ver, digamos, con no solamente denunciar hechos de corrupción, sino fundamentalmente la asociación de funcionarios del Estado corrupto con la mafia del crimen organizado. ¿Qué es la mafia del crimen organizado? La que se dedica a la trata de personas, tanto laboral como sexual, la que se dedica al tráfico de drogas, la que se dedica a contrabando, fundamentalmente de armas, y hemos armado una especie de re-antimafia de la que participan más de 40 o 50 organizaciones, donde están los sobrevivientes de la tragedia de Once, hay agrupaciones de Gromañón, donde está la hermana Marta Perón y sectores de la democracia cristiana, un montón de grupos en los que venimos, digamos, organizando a los vecinos barrio por barrio, provincia por provincia, y denunciando concretamente las cuevas de la mafia, planteando que se cumplan las leyes que no se cumplen, que haya prevención, que haya capacitación, y junto con la CGT, hace dos años, estamos en una campaña nacional contra el trabajo esclavo, denunciando concretamente situaciones que tienen que ver con reducción de la servidumbre laboral, en talleres textiles clandestinos, y también en quintas donde hay horticultura y fruticultura. El viernes pasado, por ejemplo, junto con Guatre, estuvimos en Mar del Plata, acaban de rescatarse los 92 trabajadores de una quinta, que trabajaba para supermercados Toledo, donde había migrantes indocumentados, menores, esto a 20 kilómetros de la playa principal de Mar del Plata. Y ahora estamos tratando de dialogar con el juez federal, para que esa tierra sea incautada, pase a ser administrada por algún sector del Estado, y que los trabajadores tengan continuidad laboral, como corresponde, digamos, y se les pague como corresponde, y esto con la fiscalización de la Alameda del sindicato. Algo parecido hicimos también con Piumato, donde hemos logrado la incautación de maquinaria, y hemos logrado que se la reutilizara socialmente, maquinaria que antes era para esclavizar personas, ahora el servicio de cooperativas, como por ejemplo, la del pueblo CON en Formosa, o la de las mujeres CON en el Chaco, que fueron dos cooperativas armadas con incautación de bienes de los esclavistas, merced de la intervención de la Secretaría de Hechos Humanos de la CGT y la Alameda. O sea que es un tema que venimos viendo todos los días, pero nosotros teníamos la esperanza de que se iba a renovar la clase política, y que nosotros jugando solamente un rol de ONG, que instalaba el tema de la agenda pública, que lograba modificar algunas leyes, con eso iba a alcanzar. Lamentablemente no alcanzó, lamentablemente elección tras elección, venimos viendo un festival de cachivaches, en general muy asociados a esta mafiosidad, que es el casamiento de la corrupción con la mafia, somos creyentes en muchas causas, donde hemos pescado a altos dirigentes políticos vinculados con la corrupción, los prostíbulos de Zaffaroni, los talleres clandestinos de Julián Aguada, la red de Martins, que financiaba la campaña electoral de Macri, somos creyentes en la causa de Sabina y Curía, el año pasado en una causa donde intervino el juez federal Lijo, hay una escucha judicial que la hemos publicado de una legisladora del PRO, Lidia Salla, que en nombre de Gabriela Miquetti lo dice en la llamada telefónica, llama a una persona que dos meses después sería procesada por trata y tráfico de personas, que está yendo a juicio oral, Carlos Morales Comini, y lo invita a sumarse a la campaña, uno de los tipos que dirigía una de las redes de trata más tenebrosa de la capital federal, lo invitaron desde la legislatura porteña a sumarse a la campaña. Hoy Lidia Salla es defensor del pueblo y Gabriela Miquetti es senadora nacional. Es realmente un cabalache. Tengo una pregunta. Nosotros con Del Rosso estamos encarando una fundación que la estamos armando en contra del no del narcotráfico, del narcoterrorismo, porque muchos terroristas que eran terroristas solos, que después se hicieron narcoterroristas, ahora hacen narcotráfico en la Argentina. Sí, es el caso de los hermanos Marcos Estrada, por ejemplo, que vienen de Sendero Luminoso. Ah, Sendero Luminoso, la FARC. De cualquier manera hay un detalle interesante ahí, porque desde la cárcel, Abismael Guzmán, que se reconoce como terrorista y se reconoce como practicante de un método sanguinario tipo golpot, se delimitó de los Marcos Estrada que intervienen acá con sus cocinas de cloriatos y de cocaína. Dijo, yo soy terrorista, pero no soy narco. No, no, quiero aclarar porque hasta Abismael Guzmán se delimitó desde la cárcel de los tipos que están operando acá en el Bajo Flores y no solamente en el Bajo Flores. Y sí, a ver, acá hay un negociado que empieza, digamos, desde el tráfico de fedrina que hace el propio Estado para abastecer a los carteles narcos, mexicanos concretamente, de un insumo básico para la elaboración de pastillas de diseño. Por eso es procesado granero, están los hermanos Zacarías, y en la punta del IBER de una causa que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Después tenés 4.000 pistas clandestinas de aterrizaje de las cuales Vermeer reconoce oficialmente 2.000, pero allá no solamente una. O sea que según su estadística hay 1.999 que las conoce y no las allana. Después ya tenés cocina de cloridato de cocaína, directamente, en grandes centros urbanos. Y además tenés una vinculación estrecha, no solamente con las cajas negras de la Federal o de la Fuerza de Seguridad que recaudan para sí y también para las coronas, sino que además tenés concretamente una relación que empieza a crecer cada vez más simbiótica entre los narcotraficantes y el fútbol, porque hay que lavar dinero. Te voy a dar un ejemplo concreto. Hay un club muy conocido, lo vamos a judicializar en pocas semanas, que ascendió el año pasado, doy todos los datos para que sepan quién es, ascendió el año pasado a la primera A, que tiene un representante de jugadores que está vinculado al cartel de Tijuana. Es más, este club, los jugadores, el plantel profesional, entrenó en Tijuana. Muchos se preguntan y nadie puede dar una respuesta deportiva coherente, ¿para qué un campeonato de 30 equipos? Sobre todo, admitiendo que el próximo año lo van a bajar y con los años van a volver a ser 20. ¿Para qué? Porque, fíjate acá, exactamente, estamos en las vísperas de una mega operación de blanqueo de lavado de dinero y fíjate que la banda de los monos, que era una de las más importantes, en Rosario, uno de los cospiscuos representantes de la banda de los monos estuvo en el pase de jugadores de equipos importantes. Entonces, acá tenemos un escenario parecido al que ocurría con el lavado de dinero que hubo de capitales rusos en determinado momento, en el momento de restauración capitalista, que se hicieron a través de clubes de fútbol de Inglaterra, de Francia, de Suiza. Como ahora no pueden lavar la guita afuera porque tienen la lupa del Gafi, está la causa en Nevada contra Lázaro Báez, están siendo investigados de alguna manera por los distintos delitos de lavado, bueno, evidentemente están preparando un escenario de mega blanqueo de dinero y esa es la única explicación porque no hay ninguna explicación deportiva del campeonato de 30 que vamos a asistir en los próximos meses. Usted era a punto de hacer una denuncia sobre la no utilización del espacio publicitario en los partidos de fútbol que transmite Canal 7. Recaudaría 3.000 millones por año. Exactamente. Y no le interesa. Exactamente. Entonces eso es defraudación al Estado. No, no, tal cual, tal cual. A ver, lo que tenemos hoy en la Argentina ya no es corrupción, es algo peor, es algo que los italianos en la época del Mani Pulite llamaban mafiosidad. O sea, la corrupción es la administración fraudulenta de los bienes del Estado, la defraudación al fisco, a ver, digamos, corrupción hemos tenido, digamos, en esta democracia bastante inmadura a lo largo del tiempo y hemos dado saltos de calidad. Por ejemplo, en el periodo de Alfonsín había algunos nichos de corrupción, ya en la década del 90 la corrupción empezó a generalizarse y ya en la década siguiente lo que tenemos es mafiosidad. ¿Qué es? La excepción es la honorabilidad. Exacto. Ahora tenés el casamiento de la corrupción con la mafia. Y a eso se le llama mafiosidad. O sea, es cierto que el narcotráfico en todos los países del mundo trata de penetrar, trata de incidir, trata de aprovechar sus recursos, pero no es cierto que en todos los países tenga el mismo éxito. Acá tiene éxito porque había un Estado previamente corrupto que estaba inerme, no tenía ningún anticuerpo, no tenía ninguna defensa moral y rápidamente entró en negociado concretamente con este crimen organizado. Entonces vos tenés una mafiosidad que atraviesa transversalmente el aparato del Estado y también hay una honestidad transversal. Lo que pasa es que esa honestidad transversal tiene miedo, no se compromete, deja pasar concretamente. Y bueno, lo que viene a ser bien común, lo que queremos hacer con los compañeros de la CGT, de la democracia cristiana y con otras organizaciones es generar un movimiento del bien común que prepare las condiciones humanas y pulites. Porque si no hacemos un manipulite en la Argentina, o sea, si no desmalezamos de mafia el aparato del Estado, a lo que vamos directamente es a México. Bueno, yo quería hacer lo siguiente, como vos sos docente y yo también soy docente, quiero hacerte un tema que a mí me influye mucho dentro de la docencia. Hoy se vive una sociedad que está quebrada, como hablamos antes de la Cámara, la autoridad familiar está quebrada y el alumno trague de normas, pero las tragresiones de normas no tienen ningún costo. O sea, y eso creo que deja una mala experiencia, o sea, puede trajer cualquier norma y en la escuela no le hacen producir ningún costo. O sea, trajería de normas tiene que tener un costo. Yo creo que eso después, el alumno sale de la escuela y ve, traje de eso, no tengo ningún costo. De manera que sale, vende droga, no voy a tener costo, mato a un policía, no tengo costo ya. Es un mal ejemplo que transmite la escuela en función de que confunden autoridad con autoritarismo. Quiero que, ¿qué pensás en ese tema? Bien, acá hay varios factores. A ver, factor número uno, desde arriba no se predica con el ejemplo. El ejemplo que se infunde desde arriba es el de los vudú, el de los ocharbides, o sea, es un ejemplo de inmoralidad absoluta. En segundo lugar, la destrucción de la cultura del trabajo. Amplias capas de la población, digamos, hay ya dos generaciones que no conocen la cultura del trabajo que, de alguna manera, han sobrevivido, merced, al clientelismo, a la precarización, al trabajo golondrina, pero no un trabajo estable. Es lo que llamamos nosotros la pobreza estructural. Exactamente. Esa pobreza estructural se ha reciclado de diversas maneras, un poco menos dura, otro poco más dura, pero no ha sacado, no ha permitido concretamente que hoy un joven de 16, 17, 18, 19 años pueda planificar a futuro. Tercero, yo lo instalaría en el año 95, 96, cuando desembarca un ser nefasto para mí en materia de educación, hace 26 años que soy maestro y soy maestro de villas. O sea, conozco la 31, conozco Ciudad Oculta, conozco la Villa 20, conozco la 1C14, siempre trabajé con chicos de, digamos, alta vulnerabilidad. Y yo recuerdo que cuando el señor Filmus era subsecretario de Educación, empezó la política de la ICFER y del maquillaje de la estadística. La de la ICFER era, bueno, la libertad libre, cada uno da cualquier contenido, se fueron destruyendo concretamente los contenidos, ya no se hacían los balances de actividades que antes existían, ya se empezaba a cuestionar al maestro que hacía repetir a una cantidad determinada de chicos, por ejemplo, desde el 95 y sigue todavía, sigue al día de la fecha, cuando vos tenés que dar el informe de cuántos chicos van a examen, suponete que son 7, te viene el director y te dice, no, mirá, tienen que ser 2. ¿Por qué tienen que ser 2? Y tienen que ser 2 porque si no tengo problema con él. O sea, el director tiene que maquillar estadística con el supervisor, el supervisor con el ministro, el ministro con su jefe de gobierno y estos hacen campaña maquillando estadística. en la última campaña electoral, cuando Burley publicó índices de calidad educativa, le dije públicamente en Twitter, Burley, te olvidaste de decir de las estadísticas que ustedes maquillan. O sea, ¿vos te diste cuenta que en todos los distritos repiten 2 pibes promedio en todas las escuelas de todos los distritos? Me dice, bueno, si hay un hecho ilícito denunciarlo. Sí, sí, en los 21 distritos de la capital, en las 20 escuelas de los 21 distritos pasa exactamente lo mismo, lo sabe todo el mundo. lo que hace la provincia de Buenos Aires es blanquear algo que vino ocurriendo hace mucho tiempo, que dijeron, bueno, directamente eliminemos el 1, el 2 y el 3. ¿Se entiende lo que es? Pero este la ICFER combinado con el avance de la corrupción y la mafiosidad no es una cuestión inconexa. A ver, la mafia, la mafiosidad ha tenido sus intelectuales orgánicos, ha tenido sus garantistas truchos, ha tenido los apologistas de la ICFER, los apologistas de todo lo mismo, o sea, tiene sus intelectuales orgánicos estos periodos de mafiosidad. Y yo cito, sitúo concretamente el periodo de desbarranque concretamente de la escuela pública a partir del momento en que desde la propia conducción del ministerio se empieza a desarmar cualquier tipo de estrategia pedagógica coherente, consistente en nombre de la libertad que terminó siendo un libertinaje mientras iba destruyendo la cultura del trabajo y avanzaba el clientelismo, la mafia y la corrupción. Yo lo que quería hacer es otra ley que sacó firmos, hizo un artículo de eso, que yo estoy en un desacuerdo, de la escuela como contención social. La escuela tiene que dar, para mi gusto, tiene que dar educación, tiene que dar cultura y aprendizaje. Para la contención social debe haber otras instituciones que se dediquen a la contención social. Mirá, lo único importante que hubo de cambios en materia educativa nacional y no cambios para bien fue en la reforma de la ley federal de educación un tema que los sindicatos y que los centros de estudiantes no prestaron debida atención, que fue entregarle concretamente la materia gris en calidad de pasantías a las multinacionales y a las grandes empresas. Porque en este país existía la categoría de aprendiz. Cualquier persona que fuera a buscar un trabajo en el periodo de aprendizaje tenía un salario acordado que se negociaba en paritarias y ese salario tenía aportes previsionales, tenía guinaldo, tenía proporcional de vacaciones y ahora hemos pasado a la pasantía de sanguí, la coca, donde vos tenés, por ejemplo, diario de circulación nacional, donde tenés cinco tipos estables y un ejército de pasantes que también es trabajo esclavo. No es el trabajo esclavo el que está durmiendo en un sistema de cama caliente en un taller clandestino, pero es trabajo esclavo. En ciencias económicas, hoy esto está pasando en estudios jurídicos, hay una enorme cantidad, una masa de materia gris que le han regalado, concretamente las grandes empresas y a la vez han destruido un aspecto sustancial que había creado Perón con los convenios colectivos, que es la categoría del aprendiz. Gustavo, te agradezco mucho, vamos a volver a estar con vos, vamos a continuar la batalla que vos has iniciado, que es una guerra más que una batalla y rogamos por tu vida, seguramente, Francisco también. Lo hace todos los días, nosotros por la de él. Gracias por habernos acompañado. Vamos a la calma. Gracias. Gracias.